Estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a esta clase que nos ha permitido desde la distancia, desde el quehacer diario, prepararnos, estudiar, seguir adelante, aquí seguimos. Pese a las dificultades que en ocasiones se nos puedan presentar, aquí seguimos para justamente salir adelante. Hoy me encuentro con todos ustedes para analizar o hablar de varios poemas, para ser puntualmente, de dos poemas que han sido referencia obligada en la literatura venezolana y en la literatura latinoamericana, porque nos invita más allá de hacer un análisis, de hacer una interpretación, de hecho es el mensaje o la moraleja que nos deja ese poema. Esta es una de las clases, si se quiere, más corta porque no nos vamos a extender. La intención es que ustedes, desde su casa, lean el poema, analicen e interpreten estos dos poemas que son realmente extraordinarios. La verdad, vamos a hablar de un gran autor venezolano, José Antonio Pérez Bonalde, que nació en Caracas el 30 de enero de 1846 y falleció en lo que hoy se conoce como La Guaira el 4 de octubre de 1892 y se le reconoce como uno de los grandes poetas de la literatura venezolana y considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica de Venezuela y de lo que llamamos el romanticismo y el modernismo. Aclaremos además que el modernismo es una corriente literaria desarrollada entre 1880 y 1917 que inicialmente comenzó en Colombia y que Venezuela adoptó eso posiblemente por la ubicación geográfica. Adoptó ese modernismo con la finalidad de manifestar las ideas de los autores, el sentir colectivo y cuyos temas principales estaban entre el amor, la combinación profunda de la cultura, la modernidad y la realidad y una rebeldía creativa que sin duda alguna caracterizaba a todos los autores tanto latinoamericanos, hispanoamericanos y hasta europeos que comenzaron con este modernismo, con esta nueva corriente literaria. Esto además es necesario aclarar porque el modernismo cumplía con una esencia del lenguaje, una estética y además una métrica muy definida. Aclaremos que métrica dentro de la poesía significa la medida, la estructura y esa combinación de verso y verso. Generalmente seguro que ustedes en algún momento han leído uno o dos poemas o cuando vayan a leer estos que vamos a asignar en la clase, se pueden dar cuenta que en cada verso las terminaciones del verso siempre terminan con una sílaba similar y eso hace que la métrica o la estructura culmine con esa canción importante. Hoy vamos a hablar de dos poemas de José Antonio Pérez Bonalde titulado Vuelta a la Patria y Flor. Yo creo que estos dos poemas son unos poemas interesantes. Te debo agradecer a la profesora María González, a la coordinadora, que me sugirió que metiera estos poemas dentro del plan de evaluación para que ustedes analicen e interpreten estos poemas porque cuando estudiaba lo llegué a leer por muy encima, un análisis normal, un análisis interpretativo, pero cuando lo leo ahora después de un buen tiempo, a lo mejor en ese proceso uno de estudiante que uno lee y no se acuerda porque tal vez no estaba en ese momento de auge para encadenarte con el poema entre tantas cosas, pero vuelvo a leer el poema un tiempo después en estos momentos y me doy cuenta la importancia que tiene el poema, sobre todo el poema Flor, que es un poema desde el corazón, es un poema que Pérez Bonalde escribió desde la agonía, desde el sufrimiento, desde el dolor, y es un poema estremecedor, es un poema que habla de la pérdida de su hija, es un poema que está lleno de recursos literarios, de una belleza estética increíble, que desmesura esa realidad sentimental del ser humano y que sin duda alguna nos lleva a reflexionar, a reflexionar sobre todas las cosas lo que valoramos, lo que valoramos dentro de nuestra vida, lo que tenemos allí. Y Vuelta a la Patria es un poema que sin dudarlo, es un poema también desde el corazón, pero es un poema, algunos pueden llamarlo como un poema político, pero yo no creo que sea un poema político, yo más bien pienso que es un poema que siendo uno de los más famosos del autor y que fue publicado por primera vez o sus primeras estrofas en Nueva York en 1872, creo que es el poema del amor a su país, pero sin desligar ese sentir y esa realidad por Venezuela, esa realidad por el país que tanto le dio y que uno en ciertos momentos tanto le debe. volver a la patria y que, ojo, el término no se confunda con los acontecimientos históricos y procesos políticos de la actualidad. Patria en significado, en su forma plena, significa libertad, significa amor, significa paz, significa nación. Eso es patria. Y patria es madre. Es el sentir, es un arraigo de uno. Y Pérez Bonal le dice, Vuelta a la Patria cuando vuelve a su tierra natal. Y es tan vigente porque dentro del poema, dentro de su estructura narrativa, dice que volver a la patria, pero hay una descripción de, volver a la patria, pero volver desde todo, hay una descripción de todo. Vuelvo a las playas, vuelvo a los ríos, vuelvo a escuchar los pájaros. Estoy parafraseando y tal vez lo que estoy diciendo no sea una cita textual, pero parafraseo con la intención de que eso es lo que quiere decir el autor en otras palabras posiblemente. Esta es una evaluación que desde luego tienen que ustedes leer los poemas, hacer un análisis de ello. y una interpretación tanto de los recursos literarios como la intencionalidad del poema Vuelta a la Patria y Flor. Van a hacer un análisis de estos dos poemas. Usted, estudiante, hará un análisis que ya lo hemos hecho, el año anterior lo hicimos, hará un análisis de este poema. Desde el pensar como crítico, como objetivo, como venezolano. Usted va a pensar y va a ser crítico como un estudiante venezolano que está leyendo un poema y que se está enfrentando a una realidad que posiblemente sea la que estemos viviendo porque todos vivimos realidades diferentes. Los invito a leer Vuelta a la Patria y Flor de José Antonio Pérez Gonalde, una poesía lírica magnífica que representa la humanidad, la literatura venezolana y el sentir de un ser humano. Gracias por escucharme nuevamente y ha sido, como siempre, un placer brindarle mis pocos o muchos conocimientos a todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!